Hola que tal como estan? Les saludo a su amigo Max Control de Tu Ritmo Tu Música Hoy me encuentro por aca en un parque, un centro de recreacion Y pues la verdad este Me lo recomendaron, me dijo mi compa Maiko que estaba muy padre, muy chido Y por cierto si esta chido Pero hay algo que hoy les quiero compartir Queremos llamar a conciencia Si ustedes ven Voy a hacer un poco de toma aca Y les voy a mostrar el rio Miren esta es la parte del rio Que esta muy padre La verdad me imagino que mucha gente lo visita Los fines de semana Con sus hijos Con su esposa, parientes A disfrutar de un fin de semana Pues agradable Aca ya que Hace mucho calor en esta época Y como pueden ver ustedes Este rio Es donde mucha gente disfruta Y yo creo que No es valido Que la gente venga a pasar un momento agradable Y pues nos encontremos con algunas sorpresas Que ahorita les vamos a mostrar Mi compa Maiko ¿Qué tal amigos? Les saludo Les saludo Saludos desde el Valle Central Por acá en alguna parte del mundo Estamos bien contentos De ver estos panoramas Este rio que puedes traer a tu familia Y disfrutar un fin de semana Y que no sea un día De fin de semana Simplemente Sino que un día de descanso Que tengas Que gracias a Dios Que tienes tu trabajo en casa Cuídalo Y cuida a tu familia Así que vinimos A dar un recorrido Y hacer conciencia De todo lo que puedes disfrutar De un día Que tengas libre Con tu familia Y pues nos encontramos Con muchas sorpresas Mi compa Max En este reportaje Les voy a explicar De qué se trata Bueno pues este Lo que les quiero mostrar Ahorita a continuación Es un poco Un poco de Lo que nosotros Nosotros Traemos una mala educación Desde casa Muy mala Muy mala la verdad Y Esa es una mala educación Que Pues no nos Molesta solo a nosotros Sino yo sé que hay gente Que Que no tiene esa mala educación Y se lleva esta sorpresa Como esto Ya vimos un poco Lo que es el río Pero Acá Antes de Bajar A lo que es el río Me imagino que Este fin de semana Alguna de las familias Por acá cercana Se vino a pasar un rato Muy agradable Pero al final del día Resultó Quedando toda Esta basura Acá Para que Los nuevos visitantes Se lleven Esa sorpresa No Vamos a ver Acá al otro lado Eso es un poco Un poco De lo que es La basura Que encontramos Vamos a mostrarles más Para que ustedes vean Que no estamos hablando Es Sin argumentos Y la idea De este video No es Criticar No es juzgar Sino es hacer conciencia Vamos a mostrar Un poquito Un poquito más Del tiradero De basura Que hay Acá se encuentran Hasta Ropa interior Si Hay ropa interior No se que más Pizza Cajas de Cerveza Vacías Obviamente Porque no la van a dejar llena Yo te aseguro Que Si le sobró Unas 5 chelas Mi compa Si se las llevo Pero dejó el cartón Porque le estorbaba Le ocupaba mucho espacio En su carro ¿Por qué no tiran una cartera? Mira Tenemos hasta un ventilador Señores Por si a ustedes De repente Les hace falta Un fan Para su casa Aquí tenemos uno Es gratis No No se que Cristiano Lo dejó Déjate Comento algo A ver Que lo personal Me di cuenta A veces vemos Mucha gente Indigentes Este Que andan ahí En su carrito Ambulantes Gente que no tiene Donde vivir Este Que los he mirado yo Y se han acercado Donde estamos Nosotros en familia Y ellos recogen Son más limpios Que nosotros Así como los mires Todos sucios a ellos Ellos quizás lleguen Y se vayan en el río también Pero ellos recogen Mucha basura De la que tiramos nosotros Para reciclaje Entonces ellos Vienen y recogen Y nosotros dejamos Todo lo demás Bueno pues ya escucharon Ustedes por acá El punto El punto De mi compa Michael Hacer conciencia Y mantener Limpias Estas áreas Recreativas Que Mucha gente Viene a disfrutar Que piensa usted Compa Michael De todo esto Pues mira Max Déjame ser breve En tu video En tu reportaje Este No se vale Es inaceptable Absolutamente Doy mi punto En contra Por favor Hay que hacer conciencia Familia Amigos Es inaceptable Se reprueba Se reprueba Este acto Que yo mismo Me incluyo Al haber tirado Un bote de basura Un pañal Quizás Miado Orinado Lo que quieran Ufa cariño Pero Hay que traernos Una bolsita Cuando vengas A hacer un camping Cuando vengas A pasar la vida En el río Traerte Tu propia bolsa De tu casa Y recoger Tu basura Tu bote de cerveza Todo este cochinero No pasa O sea No Por favor Familia Amigos Bueno ya escucharon La opinión del compa Michael Les pido Y agradeciéndole A todos ustedes Que nos siguen En las redes sociales Quiero invitarlos Para que se suscriban A mi canal De YouTube Max Producer Por ahí Este Suscríbanse Vamos a estar tirando Contenido De todo tipo Como este El día de hoy Que es este Llamar a conciencia A que por favor Si nosotros Vamos a ir A un lugar A un centro de recreación Muy bonito Con la familia Está bien padre La verdad A pasarla Todo lo que dan Pero al último Tomemos una bolsita Nada nos cuesta Echar nuestra basura Y llevárnosla Para la casa O ir a buscar Un lugar Más cercano Donde la podamos Tirar Y no tener Este basural En este lugar Tan bonito Y en muchos lugares En muchos lugares No solo en este Yo sé que hay muchos lugares Alrededor del mundo México Guatemala Todo Centroamérica La misma situación Tenemos muy mala educación Donde agarramos la basura Se nos acabó El juguito Hasta allá Si puedes ver Nada más es en este lado Es todo el camino Hasta atrás Está lleno de basura Todo eso Mira De que se ha acumulado Por días Por Es algo Que no La verdad No No hay explicaciones No es simplemente Mírenlo Júzguenlo Y hagamos Conciencia Familia Por favor Cuando vayan Con su familia Recojan su basura Tráiganse su bolsa Y tírenla Llévenla a su casa Y tírenla en su contenedor Y todos felices Y por eso Nos infectamos De muchas cosas Ahí estamos Nos despedimos Compa Más Control El Alegre Puro Michoacán Arriba Guatemala Salud para todos ustedes Esperen muy pronto Producciones y videos Ahí estamos